Amigos, Burradas 2020, las peores burradas de arqueros y de delanteros o de goles no convertidos, mejor dicho, fue en vivo en Twitch, nos cagamos de risa hace unas horitas con la gente viendo estas jugadas, te invito a que me sigas, si no me seguís, seguime en Twitch, es completamente gratuito en la primera línea de la descripción, vas a tener el link y ahora sí, te dejo con el video, no te olvides dar like, no te olvides suscribirte que es gratuito también y no te olvides activar la campanita de notificaciones. Esta es la sección burrada de arqueros, como el pobre de Mfa, arquero de Gabón, que contra Gambia hizo todo lo posible para que fuera gol, le arroba la pelota al arquero, mirá lo que hace Muñejo, mirá lo que hace Muñejo, mirá lo que hace Muñejo, de cara al gol, atención con el clásico de Roma, la pelota alta, rara, difícil, va al arquero, la deja viva, la deja adentro, no, Paul López sos un gobir, una pelota que se iba afuera, la terminó metiendo con el... Pregunto, pregunto, a mí solo me molesta Paul López porque es medio 83 y te sale en 5 de cada 7 packs que abrís, la mete en vez de sacar la pelota que estaba casi fuera, la mete él boludo, la mete él, ahora está totalmente adentro, totalmente adentro, Radecki, arquero del Bayern Leverkusen, pase atrás, le va a dar con una, le da con las dos, pero primero con la zurda, después con la derecha, en Europa, fútbol de ascenso, las palmas Tenerife... Dale boludo, es muy fácil decirlo acá, tenés razón, pero es más fácil pasarla por arriba del travesaño que hacer esto, boludo, no podés boludo, Y con ese hopo que tenía como regresación de esto, hermanos... Mira, 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 mira... ¿Otro más? Vamos a la semana de Inglaterra, el arquero que controla, que gambetea, que pisa, y bueno... Cuántas veces querés pisar en el arco... Dale amigo... Cuántas veces querés arrancar, amagar y salir para otro lado... ¿Y qué querés hacer, papá? Eso te pasa por violoso, boludo, reventá... Parale y reventá, boludo... ¿Que la freno una vez? ¿A qué quiere enganchar el nuevo? Dale, dale... Dale, amigo... Vamos a la tercera de Italia... Michele Nardi es el arquero que espera el pique... No picó... No picó, boludo... ¡Migelle Nardi es el arquero que espera el pique... Y se le murió... No, esto no es culpa del arquero, eh... Esto es culpa del cancher, hijo de puta... Protestan, piden... Es el pique, la pelota... ¿Qué fue? Se quiere morir... ¡Mirá, boludo! Se duerme... Pero en esta, te digo algo... Salvo que las piernas las tenía un poquito abiertas... Segunda división en Francia... Y un tal... ¡Mable! ¡Saca! 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 ¡No, esto es joda! ¡No, esto es joda! ¡No, esto es joda! ¡No, esto apostó, Guiguita! Esto apostó un B-Win... Que ese partido había un buen en contra... A mí no me la contés, boludo... ¿En dónde es? Segunda división de Francia... Dale, boludo... Apostó en la predicción de mi canal... ¿Qué es este? El pase atrás de Brian Eras... Arquero del Deportivo Cuenca... Que le dieron en el lateral... Y él le dio el gol... A su arco... Bueno, después el delantero dijo... Anótenmelo a mí... En el fútbol nuestro... Arsenal jugaba frente a Unión... Y a Maxi Gagliardo... La pelota le pareció un jabón... Se le escapó... Bueno, esta es más creíble... Más creíble... Esta es más creíble... Me pide perdón... Porque había sido jugada... Una burrada divina... Convirtió para Unión... En el viaducto... No, no, no... Hey... Burrada divina... Como la última foto que subió Sol... No... Burrada divina... Pero... No... Gonzalo Mariné... No va a tener un buen recuerdo de esto... Un boludo bárbaro... Un boludo bárbaro... Un boludo bárbaro... Un boludo bárbaro... Pero puede pasar... Orlic... En la segunda división de Serbia... Ataja una... Se queda la segunda... Genial... Listo... Hay un compañero tirado... No me la conté... Sacala... Sacala que hay que atender acá... No me la conté... Ahí está... Hay que atenderlo... Sacala... Pero sacala... Basta boludo... Dale... Es joda esto... Es joda boludo... Es joda... Esto es joda boludo... ¿Cómo puede ser boludo? Se queda la segunda... Genial... Listo... Hay un compañero tirado... No... No puede ser boludo... Sacala que hay que atender acá... Ahí está... Hay que atenderlo... Hay que atenderlo... Sacala... Pero sacala... Te dije... Cuatro... Desesperado intenta... En una última reacción... Te juro... Te juro que me da mucha intriga... Me da mucha intriga saber si el equipo rival... Vos sos del equipo rival... ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está claro... Yo soy técnico del equipo rival... Le digo a mis jugadores que se metan un gol en contra... Yo... ¿Ustedes qué hacen? Llegó el momento... Ahora llegó el momento del tema de burradas... Pero no de arquero... De los jugadores... A ver qué onda... A principio de año... El Preolímpico Sub-23... Se enfrentaba a Argentina con Colombia... Argentina ganaba 2 a 1... Y los colombianos... La sacó el negro... No empataron... Porque Mender García... La sacó... Se choca con su compañero... Con Ricardo Marquez... Miren lo que es... Pero... Pero ya como... No se la quiso perder... Y... Bruno Enrique... Bueno eh... Es bueno el del Flamengo... No... No me la... No me la... No me la contés... No me la contés... Ganaba 2 a 1... Y Esportivo Luggenio... No lo pudo empatar... En la línea... Literal en la línea... No vamos a ir a Eslovenia... Ahí superioridad numérica... Viene el centro... Gol del 7... Gol del 7... No... Te puede pasar... Te puede pasar... Te doy la duda... En Eslovenia... Partido que termina... Podía... Lógicamente... Ahora viene picando... Estaba 0 a 0... Y terminó 0 a 0... Le quedó arriba... Le quedó arriba... Puede... Puede... El PAOK... Va a ganar... Esta ya no puede... Esta no puede... Esta no puede... No puede... Esta no puede... No puede... Recibe el toque del compañero... Abrió la pierna izquierda antes... Que le picó antes... Dale... Y la pelota siguió de largo... Mirá... Mirá el colorado... Mirá Mr. Bean en colorado... Vamos a ver... En Vietnam... Esta jugada... En la que es muy difícil... Tirarla por arriba... El travesaño... Un tal Zing... Que te puedo decir amigo... Abajo del arco... No encuentra red... Por desenchufar heladeras... No encuentran explicaciones... Mirá... Los... Asistentes técnicos... Los entrenadores... Mirá el 3... Esto es burro... Nos vamos a ver... Esterrado en Israel... De un tal Mazú... Que también... ¿Qué boludo? Pero que juegan tacos... El chaborete... En vez de la red... Y este... Este ni siquiera el palo... Este ni siquiera... ¡Clenison! ¡Dale loco! Mirá... Hay balonce... Con toda la fe... Con todas las ganas... Mirá... Boludo... Al lado... Al lado de la línea... Bestiario... Son portugueses... Walber... Lacerda... Lodeiro... Fin... Mirá el nombre... Que tiene ese vestuario... Hermano... En este fútbol... De amateur de Rusia... No me pidan nombre... No me pidan apellido... No me pidan nada... No... Solo miren... No... 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 En este fútbol... De amateur de Rusia... No me pidan nombre... No me pidan apellido... No me pidan nada... Solo miren... ¿Cómo hacés? ¿Cómo hacés? Para no entrar con la pelota... Y todo... ¿Boludo? ¿Cómo hacés? Yo pensé que erraba acá... Encima acá... Domina... Domina la pelota... Domina... Es un hijo de puta este... No... 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 No me hace mal esto... Ahí está... Ahí está... Otro que apunta al palo... Otro que apunta... ¡No puede ser! ¡No puede ser! Martín al rubio... Le pega el rebote... Y le queda... ¡No puede ser! Ahí está... Ahí está... Otro que apunta al palo... No puede ser... Se quedó un rato largo... Se quedó ahí pobrecito... El amigo... Los compañeros también... Me imagino... ¡No puede ser! Porque... Más posibilidades que esta... Para hacer un gol... ¡Claro boludo! Mamita querida... Vean esto... Esta la tuiteé... Esta la tuiteé hace poquito... No, no, no... Chicos miren esto... Porque no lo van a poder creer... Pelotazo arriba... Sale arquero... Hace un enchastre... Queda en el piso... Va... Toca... Travesaño... Y ahora sí... Corregí todo... Todo un asco... Una jugada de... ¿Qué tenés que hacer ahí? Tenés que decir... Venga... Venga amigo... Venga, venga... Venga para acá... Siéntese ahí... Siéntese ahí... Por favor... Siéntese ahí... Y pones... Un cono... Adentro de la cancha... Este cono... Entra por usted... ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Hace un enchastre... Queda en el piso... Va... Toca... Travesaño... Y ahora sí... Corregí todo... Corregí todo... Todo un asco... Una jugada espantosa... No, no, no... Por el arquero... Por la volea arriba... Por el travesaño... Y sobre todo por esto... Mirá como la piso... Mamita querida... Qué muñeco... Mirá como la pisa... Por favor... Mirá como la pisa... Por el arquero... Por la volea arriba... Por el travesaño... Mirá eh... Mirá que la pisa...